El pugil hermosidense Carlos Elvino Fontes se enfrentará este 28 de noviembre ante el felipino Milán Menindo en la división de los Super Mosca, otro de los combates y no la internacional, donde el capitalino buscará salir con la mano en alto. El divino originario de la colonia Ranchito se mirará ante un experimento de boxeador que en varias ocasiones ha buscado la corona mundial ante otros honorenses y mexicanos en otras divisiones, pero en Filipinas lo hará ante el pupilo de Alfredo Caballero. El reto para este 28 de noviembre para el divino es muy ambicioso, pero solo se logrará con la ayuda de su equipo de trabajo y con los consejos de Juan Francisco Gallo Estrada, el cual ya venció por la vía el knockout a su futuro rival. Pues sí, esa es una oferta que consiguió mi entrenador, a nosotros nos interesó, conocemos y peleó con nuestro compañero Gallo Estrada, le dio una buena pelea, pero esta pelea yo pienso que ya va a ser una gran oportunidad para el equipo, para mí y para mi familia, para dar lo mejor. El boxeador que además de dar todo en el gimnasio, también es un profesional de la carpintería y es que nos invitó a su lugar de trabajo para decirnos cómo se elabora en ambas partes. El Divino Fontes con este pleito sería su tercera pelea en este 2015, pero la más dura, hasta lo que va su carrera, dentro del profesionalismo. No, pues el entrenador siempre motivándome y el equipo pues trabajando duro, no, más que nada, más que nunca ahora que tiene una gran oportunidad, es una pelea de campeonato, con un peleador experimentado que si ganamos primeramente yo, hay oportunidad de ir por el campeonato del mundo o buscar eliminarme por el campeonato del mundo y pues eso para mí es una gran motivación, ahora que pues ya tengo, como me dice mi entrenador, la torta bajo el brazo, que es el nacimiento de mi hija, ahora es el 7 de octubre que me dio esa gran bendición y pues vamos a echarle ganas para primeramente yo traer el triunfo aquí a Hermosillo. ¡Hermosillo!